Buenos días chicos, hoy es miércoles 1 de diciembre de 2021, entramos al último mes, vamos a trabajar en el área de comunicación. El título es, planificamos una propuesta de acciones que ayude a construir un país con mayores oportunidades para todas y para todos. De eso hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿no? Toda la inclusión y las oportunidades que deben ser igual para todos. El propósito de hoy es plantear una propuesta de acciones para que todas y todos podamos desarrollarnos mejor, respetando nuestras diferencias y valorando nuestros talentos. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, plantear una propuesta de acciones. Yo te voy a guiar, pero al final la actividad o el producto de ustedes debe ser plantear una propuesta de acciones para que todos podamos desarrollarnos mejor, respetando nuestras diferencias y valorando nuestros talentos. En la actividad anterior, Luis organizó la información que había recogido para responder a su pregunta. ¿Qué podemos hacer para que todas y todos podamos desarrollarnos mejor y desarrollar nuestros talentos? Ahora te invito a leer el siguiente diálogo. Vamos a leer el diálogo a ver de Lips. Por favor, atiendan, no se distraigan, para que sí puedan apoyarme. Si no, no van a entender de qué trato, de qué trata hoy en la clase. ¿Ya? Atiendan, por favor. Vamos a hacer una conversación de Luis. ¿Ya? De Luis y su mamá. Luis, mamá, considero que todas las personas somos seres únicos, valiosos y creativos. A cada uno nos gusta hacer algo en particular. Por eso es importante que se nos briten diversas oportunidades a todas y a todos para hacerlo. Ahí hay, no está ahí. Mira, mira, hay que tener en cuenta lo que dice Luis. Es importante que se nos brinden diversas oportunidades a todas y todos para hacerlo. Dani, ayúdeme con lo que dice la mamá. Así es, Luis. De esa manera, todas y todos vamos a tener las mismas condiciones para desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos. Muy bien. Ahí está. Mira, la mamá le dice eso, ¿no? Tiene razón, ¿no? Que así, así que si todos tenemos oportunidades vamos a tener las mismas condiciones para desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos. Ahora viene la opinión de Luis. Mamá dice, según mi punto de vista, es importante generar oportunidades que nos reten a conocernos más. Mira, acá Luis está en su opinión. Según mi punto de vista, es importante generar oportunidades que nos reten a conocernos más. Identificando las cualidades y los talentos que nos permitan sentirnos orgullosos de nosotros mismos. También es importante conocer y valorar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros a través de diversas actividades como juegos, indagación, a partir de la observación, creación de música, entrevistas. Mira, acá él le está proponiendo, le está mencionando algunas actividades de cómo cómo podemos dar oportunidades a nuestros compañeros o a todas las personas, ¿no? Por esta razón, la inclusión, que es la palabra clave, es la clave en la generación de oportunidades de participación para todas y todos. La inclusión, mira, menciona la inclusión. La inclusión es la clave. ¿Cómo vamos a dar oportunidades a las personas? Con la inclusión. Así, cada uno de nosotros podrá desenvolverse mejor y desarrollarse plenamente como ciudadanas y ciudadanos del país que queremos, ¿no? Para finalizar, creo que sería importante compartir esta información con todas las personas que nos rodean para desarrollar conciencia sobre la importancia de las oportunidades. ¿Y la mamá que responde, Anissa? Excelente, Luis. Mira, acá Luis nos está diciendo tu punto de vista. ¿De qué está hablando Luis? A ver, algo, algo, algo que hayas entendido. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el punto de vista de Luis? A ver, dime, Johnny. Yo profesor, uno de los puntos de vista que vi a través de Luis fue que quiere que todos tengamos las mismas condiciones para poder desarrollar, desarrollar, desarrollar nuestros talentos y cualidades. Sí, ahí está, pero es un punto, es algo que observó Johnny. A ver, Danissa, ¿tú qué observas? ¿Qué te diste cuenta de lo que dice Luis? ¿En qué está pensando Luis? ¿De qué habla Luis? Solamente lo que entendiste, hijita, lo que entendiste. Yo no, no quiero que me lean, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Luis? ¿Qué es lo que busca Luis? ¿A ver, Danissa? ¿Qué va todo, hijita? ¿Qué va todo? Que debemos dar oportunidades a todas y a todos e incluirlos en nuestras actividades diarias. Claro, pues debemos dar oportunidades a todos y a todas. Santiago, a ver, ¿cuál es la palabra clave para dar oportunidades a todas y a todos? La inclusión. La inclusión. Listo. ¿Cómo damos oportunidades? Con la inclusión. Dejando participar a todos y a todas. Recuerden que si alguien quiere participar aparte, digamos, por eso no me está llamando, capaz me pueden decir, levanten la mano para yo saber, ah, este niño quiere hablar, también para preguntarle, ¿ya? Si no, yo igual voy a preguntar así como estoy llamando a mí, ¿ya? Y a veces veo a los que le han levantado la mano, también les pregunto porque yo sé que quieren participar. Acá nos está diciendo Luis lo importante que es la inclusión y cómo pueden ser esas actividades, ¿no? Con juego, con integración, a partir de observación, creación de música, entre otras. Así como hacíamos, ¿no? ¿Cómo influyamos en el salón cuando hacíamos trabajos grupales? Ahí está, una manera de inclusión. Profesor, yo quiero, a mí me gusta pintar. Pintaban el dibujo, exponían. Leían lo que estaba ahí. Profesor, yo no sé leer, una vez me decían unos compañeros. David, no sabía leer todavía. Pero tenía, podía participar de otra manera, ¿no? Saludando, presentando al grupo, pintando. Tantas cosas que podemos incluir. A ver. Profesor. Dime, dime, David, a ver, dime. ¿Le acuerdas levantar la mano? A ver, ya, profesor. Algunos niños, como por ser, algunos tienen talentos y algunos tienen diferentes talentos. Ajá. Y los demás se burlan porque no saben esas cosas o no conocen. No conocen cuál es su talento. Por eso, en vez de burlar, como tú mismo has dicho, ¿no? La idea es tratar de que también apoyen e incluirlos, ¿no? Que no, que él no sabe escribir muy bien. ¿Y acaso por eso va a dejar que no participe? No, sí, que puede participar pintando, recortando, exponiendo. Como dijo tu compañero, todos tienen diferentes talentos. La idea es incluirlos. A ver, reflexiones. Mira, acá donde quiere ya, acá donde quiere que me ayude usted, ¿ya? Acá dice, ¿qué opinas de la respuesta que le dio Luis a su pregunta? O sea, la mamá le preguntó, la mamá hizo una pregunta. La mamá le dijo, la mamá le estaba pidiendo, ¿cómo podemos hacer? Y Luis le dijo, ¿qué cosa hacer? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál otra cosa debemos hacer para poder dar más oportunidades? ¿Qué opinas, acá dice, no? ¿Qué opinas de la respuesta que le dio Luis a su pregunta? O sea, lo que dijo Luis, ¿qué opinamos? A ver, lo voy a preguntar, a ver, voy a preguntar a... A ver, Santiago Peña. Santiago Peña, ¿qué opinas de lo que dijo Luis? Luis dijo, con eso de la inclusión, que hay que dar oportunidades. ¿Qué opinas, Fíjito? De que está bien, que... Sí, 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 vamos a ponerlo, vamos a ponerlo con eso. Tengo que hacer. Ya está bien lo que está haciendo porque así está ayudando a las personas que no tienen tantas oportunidades. Ahí está una respuesta, la voy a poner. Está bien lo que hacen, pues así, brindan oportunidades. Oportunidades, había un poquito al picarlo. Oportunidades, acá voy a ponerlo ahí. Las demás. Cristóbal, ¿quieres decirme algo más, Fíjito? Hay gente, no me gustaba, a ver. Podéis aumentar, no hay problema, Cristóbal. Por ejemplo, acá uno puede poner su opinión. A ver, Cristóbal, ¿está volviendo a una mano, hijita? Uy, creo que no se da cuenta. Ya no importa. Ahí, Johnny, dime algo más que pueda agregarle. Sí, profesor, que lo que opino de la respuesta. es que está bien y que está reflexionando acerca de lo que deberíamos hacer e incluir a las personas claro, pues, él está reflexionando está diciendo la inclusión es del camino la palabra clave es la inclusión eso pueden poner ustedes, no hay problema, yo estoy dando un ejemplo es la opinión de ustedes en el desarrollo de las actividades acompañaste a Luis a recoger información y reflexionar sobre la importancia de generar nuevas oportunidades para que todas y todos nos desenvolvamos mejor en las diferentes actividades familiares, escolares y comunales esto contribuye al desarrollo de nuestros talentos en el ejercicio pleno de nuestros derechos ahora llegó el momento de escribir tu propuesta de acciones que ayuden a las personas que te rodean a construir un país con oportunidades para todas y todos tienes que planificar cómo presentarás tu propuesta la cual debe responder al reto planteado por Luis cómo respondemos a ese reto recuerda esta pregunta ¿cómo podemos generar condiciones? tu propuesta va a ser debes responderme esto cómo podemos generar condiciones para que todas y todos podamos envolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos ahí va a buscar la respuesta ya no es esta pregunta a ver planifica tu propuesta acá recuerda que la planificación debes organizar tus ideas considerando el propósito y el destinatario también ¿no? el destinatario ¿a quién vas a escribirle? ¿cómo vas a escribirle? ¿con qué lenguaje? ¿recuerdan todo lo que hemos hecho cuando planificamos algo? cuando planificamos una propuesta dice si decides elaborar un texto tenga en cuenta los siguientes pasos acá nos está recordando los pasos que debemos tener en cuenta para realizar esta propuesta planifica tu texto y completa las respuestas a las siguientes preguntas a ver pensemos bien recuerden ¿para qué escribir este texto? ¿para qué? adelante la mano que quiera contestar ¿para qué escribirás este texto? ¿ya? levanten la mano para ellos saber si no estoy pensando piensa, piensa ¿para qué vas a escribir este texto? ¿qué cosa queremos comunicar? recuerden ¿qué cosa queremos comunicar? ¿no? ¿qué? ¿ah? ¿para contar un chiste? no creo ¿no? no creo que sea para contar un chiste para hacer nuestros talentos ya a ver recuerden levantar la mano recuerden levantar la mano a ver acá Lince me dice para demostrar nuestros talentos recuerden el propósito es para mostrar talentos mira acá ¿qué dice acá? ¿de qué hemos estado hablando? ¿de qué leímos el texto? eso hemos tenido en cuenta ¿para qué cosa quieres informar con tu texto? eso me diré ya a ver ya ya lo hablé compañeros ahora sí voy a preguntar ¿ya? a ver Sharon a ver dime Sharon para enseñarnos de nuestros ¿qué cosas vamos a buscar? ¿qué cosas vamos a buscar? ¿qué cosas es lo que buscamos en el texto? ¿qué cosas es lo que queremos mostrar en este texto? ¿qué cosas quieres decirle a la gente? ¿de lo que estamos hablando Sharon? recuerda que estamos hablando de la inclusión ¿qué cosas quieres decirle tú de la inclusión? ¿es malo la inclusión? los talentos a ver dime dime Sharon ¿es malo la inclusión? recuerda recuerda la inclusión ¿es malo incluir a las personas? ¿es malo que nosotros incluyamos a todos y tenemos las oportunidades? no entonces ¿nosotros qué vamos a decir? ¿qué vamos a decir? ¿el inclusión qué cosa es? ¿qué cosa crees que es la inclusión? claro que vas a dejar de mostrar los talentos a los demás ¿no? a ver por ejemplo a ver a ver Lince ¿qué cosa piensas que es la inclusión? recuerden voy a llamar estoy llamando los que levantó la mano recuerden chicos ¿qué cosa quieres demostrar con este texto? ¿qué cosa? ¿para qué vas a escribir este texto? para dar la oportunidad a otros ya listo ahí está una idea más a ver Cristóbal ¿cuál es tu idea hijito? que ahí escribimos sobre las oportunidades que deben tener los demás muy bien están la misma la idea está creo que concisa en todo a ver Danisa rápido ¿para qué vamos a escribir este texto? tengan su idea para hacer reflexionar a las personas para que los incluyan y para que se sientan felices los demás mira cómo Danisa está agrandando está muy bien para hacer reflexionar a las personas ahí está una buena respuesta David a ver dime David ¿para qué escribir este texto? David uy David está esperando dime ¿para qué escribir este texto? no te distraigas para ¿cómo se llama? para que para que nosotros le incluyamos a más personas profesor muy bien ahí está ya Johnny dime ¿para qué escribir este texto? para hacer reflexionar acerca de las ideas y incluir a las demás personas que son de otros distritos etcétera ahí están todas las ideas que usted me ha mandado está hablando de de inclusión de lo importante nosotros vamos a escribir este texto para demostrar a todos lo importante que es la inclusión y una palabrita que me dijo Danisa y después me dijo yo también ¿para qué escribir este texto? para hacer reflexionar para reflexionar las personas sobre lo importante que es y es que cosa a ver ¿cuál es la palabra clave? incluir pero usado ahí está es la es dar oportunidades que es la inclusión y así generar oportunidades oportunidades ¿para quiénes? para los demás o también para todas y todos las personas ay está muy bien muy bien está para todas las personas para los demás para todas y todos ya está para eso voy a escribir mi texto pues para eso va a ser tu propuesta para eso va a ser tu propuesta tú para hacer reflexionar a las personas para que vean que nosotros sabemos que la inclusión es muy importante que debemos hacer eso debemos incluir a las personas recuerda que si no pudiste copiar no te desesperes yo te voy a enviar el video si no se nos puede ir la hora ahí esperando y la idea es trabajar todo ¿sí? trabajar todo no te preocupes tú pero acá no estamos compitiendo por copiar o no ¿ya? listo a ver listo listo continuemos revisa tus anotaciones selecciones que presentan un problema y que debería mejorar para que todas y todos tengamos oportunidades eso es lo que hemos estado hablando en las clases anteriores ¿no? antes de plantear nuestra propuesta debemos revisar todo lo que hemos hecho en las clases anteriores ¿qué cosa era inclusión? ¿cómo podría ser un ejemplo? ya a ver ahora respondamos la pregunta B ¿qué ideas quiero comunicar en este texto? mi propuesta ¿qué cosa quiero comunicar? ¿qué quiero comunicar? a ver yo sé que hay varios niños que están dando la mano pero no sé si es del anterior a veces que les pregunten y me digan no profesor desde hace rato que levanté y se quedó ahí a ver David dime a ver David ¿qué cosa quieres comunicar? yo quiero comunicar profesor que 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 si nosotros también compartimos también estaríamos así y otros nos incluyen nosotros estaríamos bien también ahí está ahí está yo quiero comunicar que si yo yo hago eso y me incluyo y estaría bien viendo demás yo estaría feliz y contento ¿está bien? Santiago ¿qué quieres comunicar? estamos ayudando porque nos ayudamos a incluir a todas las personas ya queremos incluir a todas las personas a ver Johnny ¿qué quieres comunicar? así corto para ver las ideas ¿de qué ve las ideas? uy Johnny no me escuchó creo que estaba levantando la mano a ver Lince Lince está con la mano levantada ¿qué quieres comunicar? internet ya pensé a ver Lince ¿qué quieres comunicar? ¿está levantando la mano? me olvidé de bajar la mano ay ya pero igual ¿qué quisieras comunicar? ¿qué querías decir con el texto? ¿qué quiere decir que le guste mala? ¿sería mal? está buena ay ya pero no voy a decir está buena ¿no? tengo que decir a ver ¿cómo le diría completo? ¿cómo le diría completo? tiene que decir que siempre completo está bien cada uno tenemos que tener nuestros talentos y oportunidades o sea chicos recuerden hay que contestar no decir bien mal no debemos contestar y seguir profundizando así como acaba el Lince así como hacen todos ¿no? hey Johnny ¿qué quieres comunicar? ya ahora sí está con el ya ahora sí está ahí ¿no? yo quiero quiero comunicar de que cuando afectamos a alguien no solo estamos afectando a una persona sino también te afectas a ti mismo ya está él quiere comunicar de eso ¿no? que si no incluimos a alguien afectamos a los demás y también no tenemos daño a otros mismos esas ideas pueden variar acá acá mira acá dice ¿qué ideas quiero comunicar? puedo poner todo lo que ustedes me han dicho ¿no? por ejemplo que todos tenemos las mismas oportunidades es una idea es una profesor y eso no voy a poner no podemos poner más que todo es una idea ahora por eso todo lo que ustedes me han dicho pueden ponerlo acá por ejemplo otro me dijo que que debemos a ver ¿cómo era? lo que dijo tu compañero que nosotros debemos si nos nos excluyera nos sentiríamos mal por eso debemos incluir a las personas eso también puedo poner acá puedo poner acá la la inclusión es buena eso puedo poner profesor dime 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 ¿puedo poner la exclusión es buena para la humanidad? claro ahí está eso esa es tu idea esa es la idea ponla yo estoy dándote ejemplos nomás ponla yo tengo lo que ustedes me han dicho estoy poniéndolo ahí quiero que quiero que hacer reflexionar a las personas recuerde para no volver a preguntar digamos al mismo capaz se le olvidó bajen la manito porque han puesto ahí en el zoom para saber a quién preguntarle a quién no porque ellos me dicen uy no la dejé olvidada yo no quiero que me hagan eso ¿ya? bajen la manito si no quieren el que está levantando la mano es porque va a responder ¿no? porque quiere responder para después no llamar y que me diga uy no se me olvidó profesor ya la inclusión es buena uy me olvidé si tú quieres poner otro más así como dijo tu compañero es buena para la humanidad ponlo eso es lo que tú quieres comunicar ahora dice recuerda que estas situaciones pueden suceder en tu familia en tu comunidad no solo es en la casa por eso te dijeron mi primo profesor no mis amigos profesor en el colegio profesor puede ser en tu comunidad en cualquier lugar a ver Yamile Yamile ¿estás ahí hijita? sí profesor Yamile ¿con quién o quiénes leerán mi escrito? ¿quién leerá tu texto? ¿quién leerá tu texto? a ver familiares compañeros ya muy bien muy bueno profesores familiares compañeros profesores y también recuerden directores los directivos gracias gracias chicos gracias ahí está ya llené ya estoy planificando ya llené esos cuadritos llené las tres pero ya estoy planificando mi texto yo quiero comunicar que todos tenemos las mismas oportunidades que la inclusión es buena para la humanidad como decía tu compañero queremos dar oportunidades a todas las personas ¿a quién le voy a? ¿a quiénes van a leer? los familiares los compañeros los profesores los directivos mis tíos mis vecinos tú vas a poner eso tú vas a poner eso ¿ya? ¿por qué te digo por eso a mis vecinos? ¿cómo es mis vecinos? capaz tu mamá tiene amistad con su vecino y mira lo que hizo mi chito y le muestra y está bien pues ¿no? lo van a ver sus familiares mira lo que hizo mi hijo su tarea ahí está lo está mostrando y el profesor obvio que lo va a ver a ver seguimos chicos recuerden que si no pudieron copiar después te envío el video luego ahí se completa el siguiente cuadro ya que te servirá para realizar tu propuesta ¿ya? acá vamos a poner lo que vamos a de lo que va a hablar nuestra propuesta ¿qué cosa queremos? ¿de qué queremos saber nuestra propuesta? por ejemplo situaciones que presentan un problema y que deberían mejorar para que todas y todos tengamos oportunidades acá yo te voy a ayudar con una para que recuerdes ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? no entiendo eso es lo que ustedes me dijeron en la clase anterior ¿dónde has visto tú cuando pasaba que no que había problemas que no incluían a un compañero me dijo un compañero me dijo a niños que no dejan jugar a otros todo lo que estoy feo a otros ahí está esa es una situación es una situación que yo puedo observar ahí ¿no? una situación que puedo observar una situación que puedo observar ahí ya a ver niños que no dejan jugar a otros es una situación que yo pude observar que yo pude observar ahí ¿no? ahora otra situación que ustedes observaron otra situación que ustedes observaron yo ya puse una y ahí se recordaría digan a ver a ver que a veces se peleaban porque en el colegio a veces se peleaban porque estaban eligiendo un deporte y no se ponían de acuerdo ahí está ¿no? a ver vamos a ver a ver digamos vamos a poner acá a ver estudiantes que no se ponían de acuerdo por qué jugar un poquito voy a chicar la letra estudiantes que no se ponían de acuerdo que no se ponían de acuerdo en por qué jugar y dejaban solo eso puedo poner yo profesor no yo quiero poner otro ya con otras situaciones ¿ya? profesor dime 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 te equivocaste en donde dice niños que no dejan jugar no dejan jugar a ver hay niños que no dejan jugar a otros ¿cuál es el problema? ¿cuál está mal? profesor ahí en vez de sí, sí, sí eso iba a decir ay, ay, ay ay, ay ay, ay yo decía ¿cuál será? ¿cuál? ¿cuál? ¿por qué es importante mejorar esta situación? mira, en esta parte ya me dijeron dos profesores yo quiero poner otro yo quiero poner lo que mi barrio y mis vecinos no me dejan jugar o no le dejan jugar a un compañero que a mi vecinito o no dejan jugar a mi vecina porque es mujer tú puedes poner la situación que tú has visto ¿ya? la situación que tú has visto ahora yo voy a decir acá por qué es importante mejorar esta situación por ejemplo ¿por qué es importante que nosotros debemos cambiar esto? ¿no? ¿cómo que el niño deja jugar a otros? ¿cómo que no se ponen de acuerdo para jugar y dejan solo a otros? ¿por qué es importante mejorar esto? dígame, dígame, dígame a ver, ¿por qué es importante mejorar? vamos a cambiar esto a ver, dime David ¿por qué es importante? repita, a ver, dime David uy, David no está Danitza, a ver Danitza dime ¿por qué es importante mejorar esto? porque así podemos jugar en armonía si si no peleamos muy bien porque así podremos compartir en armonía entonces vamos a mejorar eso no puede pasar eso no puede pasar eso ¿o también profesor? sigue, sigue, sigue sigue, sigue otro más otro más otro podría ser ¿por qué debe mejorar compartir y ponernos de acuerdo? ah ya entonces acá nos podremos poner de acuerdo en las actividades y entonces debemos mejorar la situación por eso debemos mejorar la situación ahora ¿cómo podemos ayudar a mejorar la situación? si yo veo que los niños no dejan jugar a otros si yo veo que los estudiantes no se ponen de acuerdo y dejan solos a otros ahora ¿cómo podemos ayudar a mejorar esta situación? ahí Cristóbal ¿cómo podemos mejorar esto? ¿cómo podemos mejorar esto? ¿no puede seguir pasando esto? ¿qué debemos hacer nosotros? a ver ya ves a ver dime debemos jugar con los demás y no diferenciar debemos debemos jugar con los demás y no diferenciar diferenciar a nadie eso eso es lo que hemos eso profesor hay este problema no dejan jugar ya pero tú no hagas eso pues tú sí debes hacerlo tú sí debes jugar con ellos tú no debes diferenciar a nadie esa es la solución pues está muy bien listo ya ya hemos visto todo el miedo hemos estado hablando todo de lo que debemos hacer acá viene tu trabajo acá viene la actividad que vas a hacer tú hoy lo que vas a hacer hoy lo que yo estoy lo que tienes que reflexionar de acuerdo a lo que tú vas a pensar ¿no? por ejemplo mira tú ¿qué qué vas a hacer arriba? acá arriba es mi propuesta o sea lo que yo voy a hacer lo que yo creo que se debe hacer y ¿qué es argumento profesor? ¿qué es argumento? argumento es por qué estás proponiendo eso te explico por ejemplo te voy a hacer un ejemplo ¿ya? pero no es para que lo copies igual no es para que lo copies igual te voy a hacer un ejemplo ¿ya? por ejemplo mi propuesta yo digamos que soy un estudiante ¿ya? o digamos yo en mi barrio en mi barrio digamos en mi barrio cuando era pequeño yo no me gustaba que los grandes no se fueran los pequeños ¿yo? a ver mi propuesta los niños mayores deben incluir a los pequeños ¡ay! se me salió acá a los pequeños pequeños en las actividades en las actividades ¿cómo? voy a poner arriba porque así pueden recrearse todos además les brindan más oportunidad oportunidad mira yo estoy haciendo una propuesta yo digo que los niños mayores deben ir a los pequeños de actividades porque así pueden recrearse todos además les brindan más oportunidades ahora yo no quiero que hagas igual tú vas a poner ahí por ejemplo si tú viste que quieren que los niños grandes no dejan jugar fútbol ah los niños grandes deberían dejar fútbol a los pequeños deben decir ¿por qué? porque ellos también quieren jugar ellos quieren practicar un deporte y también estoy dando la palabra además mira además eso les sería muy felices te voy a poner ahora luego que yo hago mi propuesta recuerden que es un ejemplo tú puedes guiarte no quiero que coques igual no lo coques igual yo voy a decir y argumento uno y argumento dos ¿por qué? ¿por qué pones esto? ¿por qué pones esta propuesta? argumento uno yo voy a decir ah ya porque el deporte es bueno para la salud de los niños ahí está yo digo ah deben jugar porque el deporte es bueno porque el deporte es bueno argumento dos digamos quiero otro ah otro argumento más ah entonces el otro argumento que yo puedo poner ah porque todos tenemos derecho a la recreación ¿entiendes? yo estoy diciendo yo he propuesto yo estoy diciendo que los niños mayores deben incluir a los pequeños en las actividades porque así todos pueden recrearse además le brindan más oportunidades ¿no? ¿y por qué digo esto yo? ¿por qué? porque el deporte es bueno para la salud de los niños porque todos tenemos derecho a la recreación ¿entiendes? tú vas a hacer tu propuesta no te preocupes porque esto no vas a ser igual tú tu propuesta que pongas abajo vas a decir ¿por qué? ¿por qué quieres esto? yo te estoy diciendo abajo ¿por qué? mira porque el deporte es bueno para la salud porque todos tenemos derecho a la recreación puedes guiarte puedes hacerlo parecido pero no igualito por favor ¿sí? puedes guiarte capaz tú quieres de que los niños y niñas que digamos que los estudiantes puedan jugar en la los estudiantes de tercer grado pueden jugar también en la canchita de pulvito que no solo jueguen los de sexto ¿no? eso puedes poner tú eso puedes poner también tú que las niñas también queremos jugar boli en el patio queremos jugar junto con los niños ya eso también puedes poner tú ¿por qué? porque así nos divertimos todos además no hay que no hay debemos interrumpir a todas las personas puedes poner eso todo la cosa es que tú propongas algo y me pongas dos argumentos de por qué lo estás proponiendo recuerda que puedes usar estas palabras mira puedes usar estas palabras para marcar por ejemplo puedes empezar con según mi punto de vista yo creo que además debemos hacer esto por esta razón los niños van a ser felices tú puedes usar estas palabras yo que he usado yo que palabras he usado he usado mira él por qué además yo estoy diciendo por qué estoy haciendo las cosas y además estoy usando esas palabras acá te estoy dejando un grupo de palabras que tú puedes usar por último eso debe componer tu propuesta hoy quiero que hagas tranquilo tu propuesta llena los cuatro reglones si puedes ya no quiero que sea con acorde ah que todos debemos jugar nos propon algo pon el por qué por qué lo estás proponiendo y para qué sirve también por eso además les brindan más oportunidades por favor hagan tranquila su propuesta tranquilos y tranquila su propuesta que voy a esperarlo si no quiero respuestas apuradas puedes guiarte de la mía pero no la quiero igual igual no la quiero por favor si dime Santiago dime la otra semana vamos a hacer la propuesta ahí les voy a decir pues claro yo le di después la vamos a exponer vamos a decirlo también para todos los compañeros luego de determinar tu propuesta cuando acabe tu propuesta recién vas a auto evaluarte vas a reflexionar y auto evaluarte ok esta es tu actividad esta guíate el ejemplo pero por favor ponlo con un caso tuyo ya solo guíate que no sea parecido yo te voy a enviar el video para que puedas leer tranquilo y verlo otra vez no te apures por favor gracias por su atención yo te voy a decir